Pasta exprés con ragú de setas y tomate. La receta no puede ser ni más rápida ni más sencilla. Vas a empezar picando una cebolla chiquitita. La pones en la sartén sin aceite y a fuego fuerte. Y justo cuando empieza a tostarse, le vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Y cuando la cebolla empiece a hacer chus, vas a echarle pasta. Corta, la que quieras, la que más te guste. La remueves bien y que empiece a agarrar todo el sabor de la cebolla, del aceite. Siguiente ingrediente. Y en esta receta, no hay muchos, setas secas. Son parte muy importante del gran sabor que va a tener esta pasta. Vas a romperla en trocitos no muy grandes con las manos y se las tiras directas a la pasta con la cebolla. La mueves bien y verás que va a empezar a chupar todo el aceite. La seta que yo estoy utilizando es sitake seco, de las más baratas y una de las que tiene más sabor, pero puedes utilizar la que más te guste. Fíjate como la pasta ya empieza a adorarse y este tostadito es gloria bendita. ¿Recuerdas el agua del tomate de la anterior receta? Pues ahora es el momento de utilizarla. Vas a utilizar la misma cantidad de pasta en el mismo bol y se la vas a tirar directamente a la sartén. Y vas a hacer lo mismo con agua. Misma cantidad de pasta en el mismo bol de agua y para adentro. Lo mueves bien y cocina a la tapada los 10 minutos que pone el paquete. Han pasado los 10 minutos, el caldo se ha reducido y tiene todo el sabor de las setas y del tomate concentrado. Vas a removerlo bien. Le pones un par de nueces de mantequilla. Lo remueves, que se ligue, que le vaya dando brillo a la salsa. Y cuando lo tengas, lo pones en el plato. Y lo terminas con un montón de queso parmesano por encima y un buen toque de pimienta negra. ¡Gracias!